¿Sabes, pequeño gato? Te envidio. Siempre estás feliz y no tienes que tener responsabilidades. ¿Adivina quién se puso el moñoso alienígena de Felpa? Oye, Steven, ¿puedo quedarme aquí esta noche? Peridot otra vez se está comportando extraño. ¿Otra vez está con el alienígena? Sí. Deberías quitárselo a la fuerza si me preguntas. Gracias.